El inframundo de la salsa Cari, donde estés, con quien estés, acuérdate de mí Vampiro La música del inframundo de la salsa Acuérdate de mí cuando te vayas Y recuerda aquellos besos que nos dimos Aquellas promesas que juntos nos hicimos De estar siempre los dos unidos Acuérdate de mí si te sientes sola Y saca aquella foto de tu alcoba Tú mirarás que estamos abrazados Y si quieres llorar, vuelve a mi lado Aún no puedo entender por qué te fuiste Si te faltaba algo no lo dijiste Yo pude darle todo hasta mi vida Y ser hasta el bufón de tu sonrisa Si arrepentida estás de haberte ido No dudes en volver, vuelve cariño Yo te estaré esperando para amarte Y no dejarte ir más de mi lado Yo te di mi vida, cuerpo y alma Y tú dejas en mí, rendirán la esperanza Y yo sin ti, me muero de tristeza Y si piensas volver Yo te estaré esperando Aquí ¡Aquí! Vampiro Acuérdate de mí Si yo te daba mi vida, te daba mi alma Y te entregaste a mí Acuérdate de mí De aquellos lindos momentos Y esas caricias que derramaba en ti Acuérdate de mí Ay, pero acuérdate Acuérdate de mí Y ahora El Chaka Chaka Fue el sabor Te lo dice El inframundo de la salsa ¡Guau! ¡Ay! Acuérdate de mí Acuérdate de mí Si yo te daba mi vida, te daba mi alma Y te entregaste a mí Acuérdate de mí De aquellos lindos momentos Y esas caricias que derramaba en ti Acuérdate de mí Ay, pero acuérdate Acuérdate de mí El inframundo de la salsa Cari ¿Dónde estés? ¿Con quién estés?